Sí, claro, claro. Si es un vampiro, no puede salir de su guarida a la luz del día, claro. Si quiere hablar con él, tendrá que cumplir con la cita que le pide. De lo contrario, tendrá que hacerle caso a la notificación que le pasé por escrito, ya que el arrendamiento está por vencerse. Con permiso, señor Rebollo. Chao, Mégate. Uy, eso sí, no se me cruzó por esta cabecita que Dios me dio. Así que usted tiene que entregar este hotel a don Justino Briñón, el vampiro. Lo va a tener que cerrar, ¿verdad? ¿Por qué te metes en lo que no te importa, Mégateo? Ahora no es que vayas con el chisme, pero el soquete. No sé de qué me están hablando. No lo niegues, mamá. Tú hablaste con los gemelos. ¿Quién sabe qué barbaridades les habrás dicho? No les he dicho absolutamente nada. Y no sé qué está pasando con ellos. Cambiaron de parecer de la noche a la mañana. Ahora resulta que no quieren volver al colegio y tampoco quieren quedarse aquí. Pretenden regresar a la finca porque, según ellos, no quieren tropezarse con Alicia. Bueno, eso demuestra que mis nietos, a pesar de su edad, saben analizar su situación con más propiedad que ustedes dos. Les hablaste mal de Alicia. Porque no estás dispuesta a permitir que ella se entreviste con ellos. Admítelo, mamá. Alicia podrá ser lo que sea, pero es la madre de los niños. Y resulta inmoral que tú te valgas de tu posición para indisponerlos contra ella. Eso no se hace, mamá. Vengan conmigo. Felipe, Dubán, hagan el favor de decirle a sus tíos si en algún momento yo he hablado con ustedes acerca de su mamá. ¿O si he influido en algo para ayudarlos a tomar una determinación en contra de ella? Respondan, pero respondan con la verdad, sin sentir ningún temor ante su abuela. La abuela no nos ha dicho nada. Nosotros no queremos volver al colegio. Ni tampoco quedarnos aquí en el pueblo. Pues de cualquier manera van a tener que continuar con sus estudios y no se van a retirar del pueblo. No puedes obligarlos si ellos no quieren. Son ellos los que no pueden obligarnos a nosotros, porque no se mandan solos. Y pueden hacer lo que se les venga en gana, porque sería ridículo que nos dejáramos dominar por un par de mocosos caprichosos. Vengan acá, por favor. Precisamente porque son un par de mocosos, la situación es muy delicada. ¿Ustedes se imaginan lo que ellos deben estar sintiendo en este momento? Es natural que no quieran exponerse a las burlas y a los comentarios malintencionados de sus compañeros de colegio. Quienes seguramente fueron los que les contaron que su mamá estaba en el pueblo. Acepto que en eso puedas tener razón, pero ¿por qué ahora se resisten a ver a Alicia? Si estaban tan interesados en unirse con ella. Para porque ellos con su intuición y con la sabiduría que tienen los niños presienten que no deben verla. No creo que eso sea normal, mamá. ¿Qué niño no desea reunirse con su madre? Están confundidos con el comportamiento de ella y no saben a qué atenerse. ¿Acaso ellos pueden explicarse que su mamá esté viviendo en la casa de un hombre tan extraño como lo es Justino Briñón? Por favor, compadézcanse de esas criaturas y colóquense en su lugar. Es preferible que se mantengan alejados a exponerlos a vivir en carne propia el caos de esta situación. Que no parece tener una pronta solución. Vengan. Ustedes, niños, cuentan con mi respaldo. Acepto que se marchen para la finca y permanezcan allí hasta Nueva Ocre. Deberíamos pensarlo un poco más, mamá. No, no lo pensaremos más porque es algo resuelto. ¿Tú mismo? Me aconsejaste que yo debía dejar de lado los frentes que manejo para hacerme cargo de los asuntos familiares. ¿No es así? Pues eso voy a hacer. Tan pronto solucione algunos problemas que tengo pendientes, me instalaré en la finca para encargarme de mis nietos por completo. Ellos son lo más importante para mí. Teresa, haga el favor de preparar las maletas de los niños que Sebastián se los lleva en pocos minutos. Sí, señora. ¿Qué pasará si me resisto a llevarlos, mamá? No pasará nada. Porque en ese caso yo misma los llevaré. Sebastián, los niños no se quedan aquí. Nadie puede obligarlos a enfrentar una situación tan grave como la que estamos viviendo. Se van, Sebastián. Mis nietos, se van. Sebastián opuso mucha resistencia, pero al final entendió que no le quedaba más remedio que obedecerme y tuvo que llevarse a los gemelos. Claro, se marchó muy contrariado, pero no podía pasar sobre mi voluntad. Pobrecitos niños. Los tienen como una pelota de ping-pong de aquí para allá, de allá para acá. En el fondo son los más perjudicados. Y es muy lamentable porque ellos no tienen la culpa de nada. Es mejor que estén lejos, iluminada, porque así tendremos más libertad para enfrentar a esa canalla. Ay, sentí que el mundo se me vería encima cuando me dijeron que ya sabían que su mamá estaba aquí. Entonces está resuelta a retirarse a la finca para hacerles compañía. Pero, doña Perfecta, si usted tiene muchos compromisos en el pueblo. Espero que personas capacitadas como usted me ayuden a atenderlo, Laurentino. De mil amores, doña Perfecta, claro. Usted sabe que yo estoy dispuesto a ayudarle en lo que sea. Puedo ponerme al frente de la fábrica de textiles si quiere, y también de la de tapetes. Yo sé que ahora hay mucho conflicto, ¿no? No, pero... No, no, no. De los problemas de la fábrica de tapetes me encargo yo. Allí todo está muy revuelto. Es indispensable que lo deje arreglado antes de marcharme. Otro asunto que debo dejar definido es el cierre de la discoteca de Hipólito Rebollo. No le voy a dar gusto a ese avivato de hacer lo que le venga en gana. A ese lo pongo en su lugar. Porque no me voy a ir sin haberle dado guerra. ¿Por qué no me dicen la verdad ahora que estamos lejos de su abuela? Ya te lo dijimos, tío. Nosotros nos quisimos venir por nuestra cuenta.